La fuerte confesión de Martín Bossi sobre la paternidad del actor e imitador visitó los estudios de Radio Mitre para hablar en Polino Auténtico, y se refirió a sus objetivos personales y también criticó el rol de la justicia en Argentina. Martín Bossi disfruta de su excelente profesional después de haber celebrado esta semana sus 300 funciones con su espectáculo, Bossi Master Show. El actor visitó los estudios de Radio Mitre y habló de todo en Polino Auténtico, consultado sobre su situación personal, Bossi aseguró que, Tuve noviazgos toda la vida y la mayoría del tiempo que trabajé estuve en pareja, si mañana me enamoro, formaré una familia y haré todo lo que hay que hacer, confesó. Sobre su postura profesional de no contar detalles de su vida, el famoso afirmó que yo laburo de lo mío y es una decisión no contar mi vida privada para poner un límite. No es mejor ni peor. No es mejor ni peor. Puerta abierta para la paternidad. Con respecto a su sexualidad, Bossi sostuvo que, no tengo complejos con la sexualidad. Hasta ahora tuve relaciones solo con mujeres pero si el día de mañana me enamoro de un hombre lo diré, hasta ahora no me pasó, aseguró este sábado en su visita a Radio Mitre. Por último, el famoso arremetió contra el rol de la justicia en la Argentina y puntualizó en el feminismo. Punto. Admiro mucho las peleas que están dando las mujeres pero el tema está en la justicia. Hay que hacer marchas contra los jueces en vez de agarrárselas contra los artistas que hablan. Los que dictan los jueces son unos atorrantes, sentenció Martín Bossi reveló su desopilante anécdota con el boxeador Miguel Cotto.